Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, no bien en el canal, en este caso vamos con un vídeo de noticias. Vamos a hablar un poquito de un par de cosas bastante interesantes, sobre todo voy a meterme en tema de calendario de lanzamientos y hablar un poquito del ST21, que hemos tenido bastantes, bastantes noticias. No me voy a meter con el tema de los spoilers hoy, porque quiero hacer un vídeo ya dedicado, que ya está prácticamente toda la lista de OP10 fuera, falta alguna cosita, pero bueno, ya tenemos prácticamente todo. Y quiero ya hacerle un vídeo propio y cerrado, ya os lo voy diciendo. Pero bueno, hoy vamos a hablar rápido del tema de los Story Tournament 2025 Vol. 1, que van a ser los tornitos que tendremos para principios de 2025, que se han enseñado hace poco. Las cartas promos que vamos a tener. Y vienen a ser estas cuatro de aquí, que es el Sanji Counter 2000 de Film de B01, que a mí personalmente como jugador de UTA me interesa, está guapa, las cosas como son. Un arte nuevo para Pudding otra vez, Pudding de coste 4. Hitokiri Kamazo, el Counter 2000 de Killer, sin más. Y Counter 2000 de Kaku, están sin más las cartas, el Winner sigue siendo lo mismo con el arte como duplicado atrás en el color de la propia carta. El Sanji la verdad es que queda bien, la Pudding, sin más. El Hitokiri mola el concepto de enfermo mental asesino. Y el Kaku es clean, en blanco y negro a mí me mola. Es lo bueno de las negras, que en blanco y negro quedan muy muy bien. Pero bueno, esto es lo que vamos a tener para los torneitos de tienda normales y corrientes de principios de 2025, que simplemente quería comentarlo. Y dos cositas que se me han pasado, la primera de todas. Agradecer a los miembros del canal, que se me había ido, disculpadme, perdón, que pondré por aquí rápido sus nombres. Muchas gracias a todos a los que me apoyéis, tanto en Patreon como en YouTube. Y bueno, también en Twitch, que no tengo vuestra lista de nombres, pero también os lo agradezco a los que me apoyáis por ahí. Y ahora sí, hablando de lo que decíamos de torneos de tienda, comentaros rápido el tema del torneito de cross. Que tendremos este 24 de noviembre, que estáis viendo aquí que ya es entrada de 4€. Tenéis aquí el cartel con toda la información. Hay cajas, tapetes, sobres, líderes customs. Hay un montón de cositas, cuesta 4€, que es un torneo absurdamente barato. Se juega a través de webcam por Discord. Es el domingo 24, como ya he dicho, un domingo que no tengáis otra cosa que hacer, pues os lo podéis pasar de puta madre con la comunidad por aquí. Así que os recomiendo ir a echarle un ojito y ir pillando vuestras entradas si queréis participar. Y ahora sí, vamos con lo principal y lo grande del vídeo, que es el tema del ST-21. Tenemos por aquí la imagen, que os la voy a poner un segundito en grande. El ST-21 va a ser rojo. Todo el mundo decía que iba a ser morado, todo apuntaba que iba a ser otro Luffy morado. Pero no, tenemos Luffy GR5 en color rojo. Vemos que es un líder monocolor, 5000 de poder, 5 vidas. El efecto está difuminado, aún no lo podemos saber. Lo irán anunciando en los próximos días, supongo. Y también vemos que hay un Zoro SR, como carta no en este deck, que es un 4-5000 counter 1000. Que más o menos se puede ver que tiene un Don X1, gana algún efecto. No sé, sabemos si es Rush, si es Vanish o cuál será. Pero ya un Don X que da efecto y luego una habilidad extra. Que por el tamaño debe ser un Onplay, supongo. Pero no sé, no estoy muy seguro y está difuminada. Así que faltará estar atentos. Pero ya tenemos tema de color de este nuevo Starter. Voy a hablar un poco de los lanzamientos aquí. Que sí que me quiero parar. Hablar un poco, que sobre todo por lo que me he decidido hacer este vídeo hoy. Que era un poco comentar la noticia de que el ST-21 va a ser de color rojo. Más soporte para rojo. Lo cual no me parece mala opción. Que sobre todo la parte muy de rojas tenga un nuevo líder. Que como este líder sea relativamente bueno. Cuidado que puede ser un deck bastante competente. Si no, ya un poco el hecho de que el camino que está tomando Bandai... No me acaba de convencer del todo. El ST-21 se está vendiendo ahora mismo en reserva sobre los 35 más o menos. Alguna tienda un poco más cara, alguna un poco más barato. Pero por ahí se está moviendo. Y básicamente este ST lo que nos trae es... Es 51 cartas como cualquier otro starter. Nuestros 10 dones como cualquier otro starter. Que espero que al menos sean brilli. Porque si no haya XD. 70 fundas. Que te vienen para paquetitos de fundas. Para cartas, dones y líder y tal. Que guay. Y un pack de estos con 3 cartas. Que supongo que serán altos alternativos. Que ok. Entonces, a mí este tipo de starters no me acaban de convencer para absolutamente nada. Me estás diciendo que un starter que debería costar en torno a los 12-15 euros por ahí. Me estás cobrando 20 euros extra por un paquete de fundas. Y por un sobrecito pocho que te cuesta nada hacer. No le acabo de ver la cosa, la verdad. No le acabo de ver la gracia. Probablemente vaya a pasar algo parecido a lo que pasó con el ST-13. Que mucha gente va a pillar sobres a dolor. O sea, que va a pillar starters para pillar sobres y luego va a revender el starter. Depende lo bueno que sea. Depende las cartas que traigan dentro, obviamente. Pero no me acaban de gustar esto de te cobro 20 euros de más por unas fundas. Véndeme las fundas aparte. Y ya si me gustan, ya las compraré yo. Pero esto de que me vendas un starter por 35 euros que necesito comprarme dos. Porque aparte me incluye solo dos cartas, o sea, dos copias de cada carta. De las interesantes, casualmente. Y tengo que comprarme dos, con lo cual ya van 70 euros. Y me pondría con 140 fundas. ¿Qué hago con ellas? Me las meto por el orto. No acabo de entender bien. A ver, son fundas. Siempre las puedo usar. Pero ya me entendéis. No me acaba de molar. Porque entiendo que quieras sacar... A mí me dices que me sacas un starter de estos tochos. Que me vienen cuatro copias de cada carta. Que me añades unas funditas, no sé qué. Y me cobras 50 pavos o 40 pavos. Te digo, bueno. Pago 40 euros, pero ya tengo todas las cartas. No tengo que comprarme varios. Me vienen con funditas y con tal. Y bueno, tal. Pero lo de hacerme comprar dos starters. Para encima cobrarme más por unas fundas que ni quiero. Ni he pedido. Y es como... Ok. No me acaban de gustar. Y luego. Esto también me parece importante. Es el tema de las fechas. Que parece una chorrada. Pero es muy, muy, muy relevante. El ST21, al menos por lo que se sabe de distribuidoras. Tiene una fecha programada de salida del 14 del 3 de 2025. O sea, estaríamos hablado mitad de marzo. Nice. Sin mucha más cosa. Fecha en la que saldrá cerca de OP10. Si no me falla la memoria. Espera que lo tengo en la pantalla secundaria aquí. Sí, sale una semana y pico antes de OP10. Entonces. Más o menos sale con OP10. Tenemos set en OP10. Con starter. Ya ahí la cartera duele. Porque aparte es este starter caro. Como hemos dicho. Si quieres hacerte con todo. Vas a tener que poner 70, 80 euros. Más luego hacerte con las cartas de OP10. Etcétera, etcétera. Puñalada en el riñón interesante. Venimos también de que The Best salga con los STs de reprints. Y al lado de OP9. Que ya es otra puñalada muy interesante. Luego va a salir el ST22. Que aún no está anunciado. Pero los que sí que están anunciados son del 23 al 28. Que es 23 rojo, 24 verde, 25 azul, 26 morado, 27 negro, 28 amarillo. Que van a ser los nuevos starters de reprint. Que saldrán en junio del año que viene. No van a dar ni siquiera un año entre starters de reprint y starters de reprint. Te van a dar 7 meses y justitos. Dale gracias. Entonces, en 7 meses vamos a tener 6 nuevos starters. Que saldrán el mismo día todos juntos otra vez. Uno de cada color. Que vendrán a ser exactamente lo mismo. Starters con 5 cartas nuevas. El resto todo de reprints. Y de líderes que ya conocemos. Todo reimpreso. Vale. Me parece una estrategia de mierda. Porque aparte han sido tan inteligentes que le han puesto la misma fecha de salida. Al menos es lo que ponen los distribuidores. Que OP11. O sea, que el mismo día nos vamos a juntar con 6 starters y OP11. Buena esa. O sea, el 6 de junio en principio es que abran tu cartera, te la apuñalen y te la dejen completamente vacía. Y ya de paso se llevan tus riñones y tu hígado. Un poquito XD. La verdad. Pero no solo falta eso. Porque si os habéis fijado en junio. Bueno, principios de junio sale el ST23, 24, 25, 26, 27, 28. Y el ST21 sale a mediados de marzo. Vale. Falta el 22. El 22 tiene que salir entonces a narices entre principios de junio y mediados de marzo. Eso da que va a salir sobre abril. Más o menos. Adivinad que sale también en abril. EB02. Otro set con otro starter encima. Y espero que sea un starter normal que no me cueste mucho de pillar. Porque me están empezando a tiltear. De este set de 6 starters me he pillado uno de cada. Pero muy probablemente para el siguiente set de 6 starters o me va muy bien en YouTube y empieza esto a generar billetes como un no parar. O lo siento mucho pero yo no voy a seguir este ritmo. Y voy a descartar ya starters. Ahora lo que he hecho es descartar cuáles no compro dos copias. Para este ya voy a descartar cuáles no compro ni ninguna copia. Lo siento pero es que se les está yendo de madre. Una cosa es que empiezas a sacarme cosas que te lo compro. Pero que ya tomes de referencia el te saco starter grande con un set. Te saco 6 starters con un set. Te saco starter otro con otro set. Y EB02 después de cómo se está comportando EB01 la verdad es que me da miedito. Que la gente tenga FOMO, que tenga tal y se tiren como locos. Y encima EB02 sea un set que al principio sea muy 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 caro. Muy caro. Entonces espero que no. Espero que haya stock y stock y stock y stock y stock y no sea un problema. Pero me preocupa un poco EB02 las cosas como son. Y sobre todo es eso que es como ahora de aquí a final de año bueno tenemos OP9 bla bla bla. Diciembre vale sin más pero es que una vez que acabemos con OP9 empieza una un sinfreno que es como te dan un par de mesecitos de descanso. Y te empiezan a meter ahí pero pa 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 una detrás de otra en plan te dan eso dos mesecitos de descanso. Marzo píllate dos ST21 y OP10. Principios de abril finales de mayo EB02 y el ST22. Te vas ya pa junio el mes siguiente pues OP11 y 6 ST más. Yo como hostia tío que en 6 meses me vas a vaciar la cuenta del banco cabrón. Déjame algún mes de tranquilidad para ahorrar un poco. No sé déjame respirar. Vete malternando. Sácame un mes un LST. Déjame un mesecito tranquilamente de descanso y luego sácame un OP. Déjame un mes. Cuando saques EB02 pues ahí no me metes LST. En lugar de meter LST22 me metes EB02. Ya hay cartas nuevas. Hay contenido. Todos felices. Me dejas descansar. Y luego me metes ya OP11. Luego me metes los STs si quieres o lo que tú veas. Que lo de sacar 6 STs el mismo día me sigue tocando las narices. Pero bueno. Y este es un poco el calendario que se nos viene encima. Le haré un vídeo propio otra vez al tema del calendario. Porque os suelen gustar mucho y suelen funcionar. Con imágenes, con todo bien preparado. Pero quería hacer este vídeo tema de noticias. Hablar un poco rápido de las noticias que había. Y hacer esta reflexión. Para que un poco tengáis ya la información. Y podáis ya plantearos con todo el tiempo posible. Un poco lo que os interesa. Lo que no. Y poder planificaros bien. Ya digo. Haré un vídeo propio y demás. Pero quería hacer este un poco también a modo de debate. Porque en ese sí que voy a ir solo más a lo que es lanzamientos. En plan. Aquí hay esto. Aquí hay esto. Aquí hay esto. Yo voy a hacer esto. A ver estas fechas. Vais a tener este margen entre este lanzamiento y este lanzamiento. Así que organizaos. Si queréis gastar aquí, aquí o aquí. O como queréis hacer. Va a ser muy rollo objetivo. Y quería hacer este más como debate y reflexión. De qué os parece a vosotros. Si se están pasando. Si lo están haciendo bien. Si deberían seguir a este ritmo. Si deberían bajarlo. Yo creo que están empezando a rozar el límite. Que aún está dentro de lo que se puede soportar. Pero están empezando a rozar el límite. Y una vez que se rompe el límite. Y la gente dice. Pues yo ya paso de coleccionar todos los STs. Ya no compras todos los STs. Una vez que pasas el límite. Y dices. Buah. Pues esta expansión me la salto. Ya es muy difícil que esa persona la consiga reenganchar. A comprarse todas las cartas. Entonces. Para mí Bandai tiene que tener un poco de cuidado ahí. Porque está rozando muy muy fuerte. El límite superior. Que no es Magic aún. Porque lo de Magic ya pasó todos los límites. Magic te saca un set nuevo. Parece que cada semana hay algo nuevo de Magic. Entre colaboraciones. Sets. Expansiones. Carpetitas. Y no sé qué más. Parece que sale algo nuevo cada día. Pero. En One Piece. Está aumentando el ritmo. Respecto a lo que veníamos de los años anteriores. Que era como mucho más chill. Que al menos a mí me da esa impresión. A lo mejor estoy equivocado. Pero. Ahora parece que han metido el acelerador. Sobre todo. Han visto que la fórmula de 6 Sets el mismo día. Les ha dado dinero. Porque les ha dado dinero. Así que han dicho. Pues mira. Dentro de 6 meses. Otros 6 Sets. Y a ser felices. Y si no trajeran cartas nuevas. Si fueran puros Sets de reprints. Bien hechos. Pensados para jugadores nuevos. Como hace Pokémon por ejemplo. Con los. No me acuerdo cómo se llaman. Que van a salir ahora uno de Charizard. Que te viene ya prácticamente. Un montón de cartas de la baraja de Charizard. Ya preparadas y listas. Que solo tienes que ampliar un par de cositas. Si me dices que me sacas un producto así. Que no hay cartas nuevas. Que son solo reprints buenos de calidad. Con decks. Prácticamente que ya te faltan. Que te faltan algunas pinceladas. De tech. Personalización. Y alguna que otra cartita. Tío. Te lo compro. Te la has sacado. Un producto de 10. Pero. Hostia. Lo de que me saques. 5 cartitas nuevas. De las cuales 2. Suelen ser muy buenas. Si vienen a 2 copias. Para que tenga que comprarme 2 de cada starter. Y tocarme la polla en el proceso. Pues no me apetece mucho. Y son este tipo de malas prácticas. Las que nunca me han gustado de Bandai. Y por lo que siempre he tenido un poco el miedo. De que Bandai se acabe cargando One Piece. Que la tienen que liar infinitamente más. Para conseguir cargarse One Piece. O sea. One Piece ahora mismo es un gigante. Que le pueden tirar lo que quieran. Que no va a caer. Es muy difícil que Bandai. Se cargue One Piece. El año que viene. O incluso el siguiente. O el siguiente. Pero si sigues tomando este tipo de decisiones. Y cada vez vas fastidiando más el juego. O vas tocando más las narices. Y vas empeorando. Tanto a nivel de balance. Como a. De gameplay. Etcétera. Etcétera. Como a nivel de cuidado del producto. Me da un poco de cosa. Que Bandai la pueda liar de más. Con One Piece. Y que poco a poco vaya haciendo. Que un juego que tiene la. La capacidad. La. El potencial. Para poder llegar a ser. De los 3 juegos más grandes que hay de TCG. Que se lo acabe encargando. Y. Ese es un poco el miedo que tengo. Dejadme abajo en los comentarios. Que sea un poco. Para lo que también buscaba esto. Vuestra opinión. Como lo veis. Y a ver si hacemos un poco de debate. Que me apetece un poco también. Como no solo estar tan cerrado en yo. Y las dos personas con las que hablo. De One Piece y poco más. Sino también ver un poco la perspectiva. Del resto de la gente. Y que a lo mejor es algo full mío. Y me ponéis en perspectiva. Con algún ejemplo. Alguna cosa. Que me haga cambiar un poco la mentalidad. Luego también quería comentar. Que lo puse en una encuesta de. De la comunidad. ¿Cómo veríais? Para los que habéis llegado hasta aquí. Que sois ya los que. Sois por así decirlo. Leales al canal. ¿No? Pero bueno. Ya me entendéis. Que lo seguís bastante. Porque os acabáis de comer. 18 minutos de mí. Hablando y razonando. ¿Cómo veis? Que empiece. Aparte del contenido de One Piece. Que ya digo. Lo voy a mantener. El vídeo de One Piece. Se va a mantener. Pues sería. Yo que sé. Un día a la semana. O cada semana y media. O cuando pueda por tiempo. Por la tarde. Seguía viendo One Piece. Pero por la mañana. Que haya un vídeo de Pokémon. La verdad es que. Dejé de jugar de Pokémon hace años. Con el Pocket. Me ha vuelto a picar la curiosidad. He vuelto a jugar un poco. Y me ha vuelto a llamar. La verdad. Me apetece jugarlo un poco. Y dije. Ya que voy a jugarlo. Pues. Podría también subir algo de contenido. Pero no sé si a la gente le interesa. Me habéis comentado. Lo de hacer un canal nuevo. No lo acabo de ver. No me apetece volver a empezar desde cero otra vez. Con un canal nuevo. Mientras llevo el de One Piece. No me da la vida. Y subiendo un vídeo cada X tanto. No creo que acabe de funcionar. Y luego también está el tema que me decíais. Es que te puede fastidiar el algoritmo. YouTube tiene una forma. En la que los vídeos que yo decida. No entran en recomendaciones a suscriptores. Ni se mandan notificaciones con la campanita. Ni demás. Entonces no te afectan al algoritmo. Sino que quedan como nuevos. Ahí llegaría también el aviso por Discord. Para que haya gente que le interese. Pues por Discord ya la avisa. No hace falta tampoco que me fastidie las notificaciones de YouTube. Y con eso puedo tenerlo como en una categoría separada de lo de One Piece. A la hora de notificar y demás. Y luego ya si veo que funciona. Pues ya le meto las notificaciones. No sé. Decidme a ver si alguno de vosotros. Ya he visto que es casi un 50-50. Hay como 140 respuestas. Y hay 70 así. 70 nos. Decidme si os interesaría. O qué tipo de contenido también de Pokémon os podría gustar. Y poco más. Mañana ya me han llegado los starters. Así que mañana ya empezaremos con vídeos full de los starters. Mi idea en principio es que haya doble vídeo diario durante 6 días. Que vaya a ser starter. O sea, opening del starter. Del sobrecito de debes que viene. Y un poquito de charla de qué cartas son más interesantes. Para qué decks, etc. Un vídeo así de 15-20 minutitos por la mañana. Y luego por la tarde un vídeo más clásico de deck profile y tal. De los decks a los que puede upgradear este ST. Por ejemplo. En el caso de Barba Blanca a lo mejor. Hacer una lista de barba. Una de marco. Y hablar un poquito de eso. Jugar una partida con cada uno para que se vea. Luego en el caso del ST de UTA. Pues qué listas hay de UTA. Etcétera, etcétera. Así que. Eso será lo que vendrá en los próximos días. Y poco más. Gracias por aguantar un poco mi... No sé cómo decirlo ya. Yo yéndome por las ramas. Y nada. Como dije. Tenéis Discord abajo en la descripción. También tenéis Twitter e Instagram. Donde podéis estar al tanto de todo lo que voy haciendo. Y contactarme para lo que necesitéis. En comentarios dejadme cualquier cosita que queráis. Y sobre todo recordad que estamos cerquita ya de los 5.000 suscriptores. Ya hemos pasado a los 4.750. Estamos a menos de 250 personas de llegar a los 5.000. Y me haría mucha ilusión conseguirlos antes del primer aniversario del canal. Que es ahora en diciembre. Así que. Si no estáis suscritos y ya habéis llegado hasta aquí. Por favor. Dadle al botoncito. Me haría mucha ilusión. Y poco más. Nos vemos ya mañana con los starters. Y... Chao, chao.